Hey yo la peña, que tal... S-s-s-que... Semos peligrosos y estamos en Branhash Circuit Con el... Le da un viaje al micro Con el Dayara F3, categoría de moza Volante nuevo de moza Creo que me tengo que poner un poco más para abajo, eh tío Me acostumbro Voy a practicar lo más que pueda porque... Vale, eso de... A ver si pongo la cabeza a tirar para la izquierda, tío Que estoy torcido, me da cuenta Viendo mis vídeos, pero es que los viejos también En el oval no se nota, pero cuando va recto sí Y estoy torcido, cabrón He configurado el volante, pero no he practicado nada Era sin problema, salida libre Wow Me he pasado Me podría poner la silla un poco más baja Porque el volante no es que lo note arriba Podría notar más alto Pero ahora no Ahora no, no es para investigar Vamos, ponemos la primera Pisamos en brague No me dejen 22 Vueltas La temperatura del aire es de... 26 grados Venga A dar caña Bandera verde Uno salió mal por aquí No me quiero matar ya ¿Hay alguien a la derecha o no? Nadie a la izquierda Vamos Bien, bien Gran salida Oye a la izquierda Continúa de lado Sigue junto a ti Grado izquierdo Libre No me jodas Que se pueda hacer a tope eso Eso en quinta Entonces Dejaremos pasar a la gente Que luego se vayan matando No Que se me vaya A mi no Ya que dejamos pasar Por lo menos Que no se me vaya Atento derecha Derecha ya libre Tampoco pasar a todos Pero Dejo pasar a alguno Que otro Que se mate a alguien Y me den hueco De momento No se ha matado a nadie Yo aquí bajo a cuarta Pero creo que no hace ni falta Vamos Oh no 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 Me jodas Vale Uff Es mejor ir lento Que eso Menos mal Que me he ido recto Joder El líder Acaba de hacer Un tiempo Lo voy a dar Me hago la hostia Va hombre Tío Le va a sacar esta ventaja A los de atrás Ya Procesión Entonces No iban a frenar De atrás Me iban a dar Eh ¡Gracias por ver! 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 En la recta ahora Bandera azul Los voy a dejar pasar aquí Pero no me comas, venga va Una lástima ser un doblado, eh Top 10 bien, pero ser doblado ya no lo subo Dios mío, como le salta el internet a ese El coche que se posiciona detrás de ti está en el piso Ya viene el tercero también Tengo que ver cómo se hace para ir con esta gente Por ejemplo, si fuera en el top 5 Pero bueno, no te emociones que más o menos acabaré bien Los doblan Son en el top donde a mí me gustaría estar He quedado el octavo, pero mis tiempos son muy malos Me estaba doblando ya hasta el cuarto Pero bueno, va No está mal, no va, el 8 es el 8 Tengo el inglés, el spotter no habla mucho Pero quizás lo dejamos así Porque el otro me dio como un par de señales tardes Tardías Bueno, no está mal Alguien se ha matado por ahí, eh Paco Bueno, voy a hacer otra Voy a practicar un poquito No hace falta presentar nada Lo engancho con el otro vídeo He estado viendo un poquito Hay que estrujar, eh Hay que estrujar Hay que estrujar un poco Aquí tengo el tearoz ahora En el pit la velocidad está limitada a 72 kilómetros por hora Se me va a poner el volante un poquito más blando Está durillo Un poquito más blando ¿Dónde tengo los controles, tío? Me está doliendo la gafa, eh, tío Me he hecho dos carreras Me duele la gafa Se me hincan un poquito en la tocha ahí Tiene que salir alguien aquí delante, ¿no, Tete? Vámonos, Tete 22 No viene Hay una temperatura de aire de 26 grados Me da que hoy va O no en el de delante Buena carrera Uno menos ¡Vamos! ¡A fondo! Uno menos Ojo a la derecha Libre a la derecha El lado derecho Derecha libre El lado izquierdo Listo mío Lado izquierdo Libre Que la primera vuelta se va afuera Mucha gente O debería No me fío de las ruedas, tío Parece que agarran, tío Pero es que la primera vuelta No me fío nada Venga, va Como he entrenado, coño Posición 7 Te matan El sexto Se salió de la pista En Colina del Palo ¡Vamos! Le fue No, 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 no 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 Mierda Coño Se me ha cagado He perdido un montón de velocidad Me ha cagado 1.19 Punto 8 Puesto 3 El primer sector Lo has hecho 0.4 Más lento Que la mejor vuelta El tiempo En el segundo sector Es bueno El tercer sector Lo has hecho 1.1 segundos Más lento Comparándote Con el mejor tiempo La pared de atrás Viene bastante rápido Y parece que controla Ahora que deja Dejalo pasar No pasa nada Este viene bien Ah, Dios Me he pasado No, pues no es otra Es difícil que mantengamos esto Pero venga El que se posiciona delante Es un tiempo de vuelta De 1.18 Punto 9 Lo puedo hacer más rápido Esta la hago muy rara Así Siempre Bueno, bueno Si desaco el de atrás Bueno, bueno El líder acaba de hacer Un tiempo de vuelta De 1.18 Punto 5 Esta última vuelta Fantástico Está en tiempo de 1.19 Punto 8 Ven Vamos Vamos Manteniendo Es que no puedo hablar Mucho Encima que tarde Estoy en medio De delante Y de atrás Eso yo creo que se puede hacer En quinta Hasta adelante Me lleva un tiempo De 1.5 Segundos Se me está yendo De delante Que también Me estoy yendo De lo de atrás Bien Bien Bueno Cuarto Y algo pasará Por aquí Delante Hostias Como me ha cortado Uno por atrás Es que no se puede hacer No se puede hacer En quinta En el tercer sector Eres 0.6 Hay uno por detrás Que viene demasiado bien Están acortando Uno ahí No se que dejar pasar Alguien se deja A ver si luego Se mata alguien Por delante Post track Bueno Lo de atrás Me pilla Hay dos que vienen Ahí muy bien No puedo que me vaya A apartar Pero No puedo que me vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Y el otro me ha pegado a él, ¿eh? Más los dos ahí... Me voy a dejar pasar estos dos y relajarme Y aún así me pillan ¡No, no, no! Ahora han flojeado, ¿eh? Ahora han flojeado, le he vuelto a sacar un segundo ¡Vamos, vamos, vamos! Que le he vuelto a sacar un y medio Y uno... uno se ha perdido Es que no aguanta la gente Aunque sean más rápidos Pero aguanta, tío Y se lo hago mal, ¿eh? También creo Si lo puedo aguantar... Sí, me acabará pillando ¡Vamos, vamos, vamos! No, ya pillo esa mejor, coño Pero no, ¿eh? No lo dejo atrás, ¿no? Lo quiero hacer lo mejor que puedo Y no lo dejo atrás ¡Cántame el tiempo! Joder, mi mejor tiempo Nada, ¿eh? Este de atrás no me va a dejar Cuidado Bueno, habrá que dejarlo pasar Llegas hasta el final Sin problema Con la gasolina que tienes Último tiempo La vuelta es de 1.19 Puntos Cuidado a la derecha Lo voy a dejar pasar Nadie a la derecha Tranquilo Tú concéntrate Sí, de atrás está más lejos O sea que El otro está 3 segundos ya Cuidado a la derecha Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que de atrás ha cortado un segundo ahora mismo! ¡No veas! ¡Está la peña que corre! ¡Aquí está la peña que corre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Te llevo un tiempo de 1.3 segundos! ¡El quinto! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Hasta salió un segundo, perfecto Bueno Bueno Me cuesta dejarlo atrás, ahora el siguiente ya más para atrás ya sí, hay que estar lejos, pero este... Me aprena mucho ahí. El sexto se ha ido fuera de la pista en... ¡Rijoma ya! Eso es lo que pasa, ¿ves? El que ha ido detrás mío, se ha matado. Se ha salido de la pista en... Y el otro de detrás también. Pero yo voy quinto, tío, si no se ha matado el segundo antes. Qué mal, me puedo relajar, porque están a 11 segundos el siguiente. Me puedo relajar, ¿qué significa no cagarla? Que a veces te relaja y la cagan más, ¿eh? Me pongo a hablar. Tenemos los dos delante ahí, que se van a picar, se pueden matar. Pero tranquilo. A ver si no los pierdo del todo de vista, pero no voy a adelantar a los delante. Quiero mantener este puesto, sería el objetivo, mantenerme tranquilo. Y ya está. Cuidado, no. No, no te rompas. Adiós. Así no, ¿eh? A 10 segundos, dice, a uno, me van a pillar, me van a matar. Joder. ¡Hala! Está roto. Ay, Atena, tío. Vamos bien, ¿eh? Hasta ahí. Tengo que entrar a Bose. Joder, colega, tío. Mira que digo, voy tranquilo, me lo conozco. Cuanto más tranquilo, peor. Voy tranquilo. Mira, ¿qué hago? Tengo que entrar. Por cojones. Mira la velocidad a la que vas en el pit. La velocidad limitada del pit es... Vaya, tera. 22 kilómetros por hora. Es Far Repair. Pero ya me quedo el último, nene. No, Far Repair, una mierda. Joder, adiós. Hasta aquí el día de hoy. Mira que va bien, ¿eh, ahora? Puta madre, tío. Guilipollas. ¿Está arreglado o...? Lo tengo ahí. A fondo. Puesto 9. Guay. Y se ha quedado roto igual. Para dar 7,9 vueltas. Sigue roto. Atento, bandera azul. Venga, dale duro para mejorar. Se ha quedado roto, tío. El volante torcido, nene. Tengo que hacer la vuelta, eh. Esta, eh. Mira que no es que tiene... No tiene perillo. Lo haces aquí y te metes payasaco, pero... Incluso me salió dos veces y he salido recto, pero esta no. La latera. Lo ha acabado. Noveno, tío. No debería haber sido quinto sin la zorrera Posición 9 La carrera ha finalizado No, un chob